Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estoy con Sofía, ya lo han visto por aquí Y pues le tengo un jueguito, yo siempre le tengo jueguitos a Sofía Así que, a ver, pero espérate Pero espérate, déjame hacer esto más interesante Hasta esto no seas algo, Torquea, entretenga a mi público, Sofía Que los entretenga ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué? Ya, a ver, mira, mira lo que hay aquí La tita, eh Ya, 15 dólares 15 dólares, ya Ya, a ver A ver, yo voy a preguntar, ya Y tú tienes que responder en 5 segundos Si tú no respondes en 5 segundos, pierdes Ok, ya, a ver, reto de 5 segundos, responder las preguntas 1, 2, 3, a ver, 3 posiciones sexuales 1, 2, 3, 4, 5 No, 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 no entendí esa parte O sea, tengo 3 segundos para responderlas Si, tienes que responder Ah, ya, yo pensaba que me estabas contando para empezar 3 posiciones sexuales 1, 2, 3, 4, 5 Arriba, es que no sé el nombre Caballito, cucharito y arriba Es que no sé, es que no me sé los nombres, solo las sé hacer Solo las sé hacer Ah, ya No sé hacer nada A ver, muéstrala Y a luz, señorita Ah, las tengo que mostrar No, digo, no, si tú no dices Dices que no te sabes el nombre, entonces Demuéstrala Eh, bueno, la cucharita sí saben cuál es A ver cómo es Cucharita ¿Cuál es la otra? Caballito ¿Cómo es el caballito? Caballito Ah, ya Se soltaron el caballo Tengo que lavar esa es el bar Y la otra Arriba es la misma Te equivocaste Perdíse No, 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 no Porque por eso tienen diferentes nombres Pero hay otra que se llama No sé La de arriba ¿Cuál es? Es que una cosa es hacer así Ay, no, no Y otra cosa es hacer así Sofía siempre me está con mis propios juegos Ya vamos con la otra ¿Cuántas parejas has tenido? Una Dos Tres Tres Ya, ya respondió Tres partes sensibles de tu cuerpo Una Cuello, espalda Nac Cuatro Tengo que haber puesto cinco partes sensibles Escucharon Cuello, espalda y nac Tres frases que digas en la cama Mientras estás en la acción Una Ay, qué rico Me encanta Lo tienes que dan Pero en serio lo tiene Sí, lo tiene Lo tiene más grande En la mañana lo tiene más grande Y grasa A mí me encanta el rezo Yo lo conozco de los kids Expusimos al novio de Ya ver De Sofía Ya Aceptaría de ser actriz por No No, no Ni siquiera lo pensó Ni siquiera lo pensó Por un millón de dólares No Por un millón de dólares Tú sí Por un millón de dólares Tú sí Yo tampoco Ah, ya Por dos sí Bueno, ya Toma, te ganaste No Se ganó diez ni más Porque la primera no me respondió No 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 No